¡Qué bonitos ojos tiene! ¡Debajo de esas tocejas! ¡Debajo de esas tocejas! ¡Qué bonitos ojos tiene! Ellos me quieren mirar Pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas Ni siquiera parpadear Malagueña es alerosa Besar tus labios que hiciera Y besar tus labios que hiciera Malagueña es alerosa Y decir de niña hermosa Que le linda ya si será Que le linda ya si será Como el candor de una rosa como el candor de una rosa. Si por pobre me desprecias, yo te concedo razón, yo te concedo razón. Si por pobre me desprecias, yo no te ofrezco riqueza, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón a cambio de mi pobreza. Malaguer malagueña salerosa, besar tus labios que hicieras, besar tus labios que hicieras, malagueña salerosa y de ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!